500 estrellas y tiras al otro streamer que no es natita a la lava por 500 no no ya eso sería muy fuerte es que no llegaste hace rato a jose o sea lo que pasó es que con saqueo nos pueden dar allá ya hice una otra línea las maté sabes las maté carnal lo hice con orgullo si captas ya tengo una cabeza dos mil estrellitas a que no matas a cristal molly no jose porque es que ya la maté o sea llegaste tarde las maté sabes o sea no a ellas no solo a molly a las dos o sea maté a las dos sabes este y por eso están enojadas conmigo estoy buscando por toda la fortaleza y nada más no es que yo estoy buscando por toda la cortaleza y nada más no no presionado dos mil estrellitas a que no les duenas una cama al lado de ellas 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Ah, vale, ¿voy a salir? Sí, no te preocupes Va, pues, regateador Ay, no me guste Mientras el regatea, nosotras Espero que hayas regateado El precio que nos vas a pagar A nosotros No voy a hacerles nada Esas Esas mataciones que nos vas a hacer Que valga la pena Mínimo el precio que te están dando Quiero saber que cuesta caro Que mi cuerpo vale muy caro De hecho, quedó barato Ay, por favor Pues entonces no lo van No lo están pagando bien Porque yo sé lo que valgo Yo me valoro, así es Hashtag me valoro Te ponían muchos cerdos Ahorita que salí por los fones Trato hecho, homie Trato hecho Ya encontré uno Ya dijo trato hecho Pues sí, a ti, molesté un placer Conocerlo Ustedes tienen que estar aquí No las voy a matar Lo siento mucho Arita Dime Dime Molli ¿Qué? Ven ¿Qué pasó? Ven Yo también me morí Ay, no me sé que se me fue a morir, vato Ay, vato Qué mala colaboración Por parte mía Dime ¿Por qué? Dime ¿Entiendes el concepto de colaborar? ¿Eh? El concepto de colaborar Ayudarse entre sí ¿Por qué crees que nunca colaboró con nadie? ¿Sabes? ¿Cómo cuando ese chiste que dice? Que dice ¿Cómo va? ¿Por qué no vas a la fiesta de tu primo? El primo Y está haciendo unas cosas bien raras Chale, creo Creo que para lo que hice Lo voy a cobrar más caro ¿Qué pasas, eh? Oye, no Pero, Romeo Creo que mientras se fueron Spawnearon dos readers Sí, de hecho sí Toma Oye, pero mira Aparecieron más esqueletos ¿Sí ves que hay otro? Sí, pero Me sorprende Mis respetos carnal O sea, ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que a ellos Son los que O sea, a ti es a quien te mandan las estrellas Y a nosotros que nos lleven la fregada ¿Sabes? Sí No, perdí mi algo A ver, esperen Te mamastes, José Te mamastes De verdad, eh Me siento hasta mal Me siento hasta mal carnal La verdad O sea Chango Lo que hice por ti, ¿sabes? Lo hice for you, carnal ¿Sabes que sí? ¿Sabes? Tú sabes No, hombre ¿Cómo se estribe el alcohol? ¿Cómo se estribe el alcohol? Sí, esta vez Mira que ya estaba ahí ¿Te llamas a cosas? ¿Qué haces, Molly? ¿Tienes un pico, Molly? ¿Un pico? Sí Lo gustaste No murió Es resistente ¿A cuántos corazones te quedaste? A medio No manches Estoy duro de matar Ay, creo que me estoy muriendo A ver, esperen Mana, ¿por qué no mejor En vez de eso ¿Por qué no mejor En vez de eso Nada más agarras las cabezas Y ya, ya tenemos una Uy, ya Ya lo hice ¡Ay, sí salió! Yo no tengo, eh Yo perdí la cabeza Porque necesitamos el saqueo, Molly Ay, perdón ¿Perdiste qué? Imo, ¿estás bien? ¿Imo? Imo Amiga, creo que se nos está muriendo De verdad Imo ¿Imo? ¿Estás ahí? Ay, chicos Ya me asusto ¡Imo, Nick! ¿Imo? ¿Estás bien, Imo? ¿Estás bien, Imo? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Imo? Hoy voy a meterme Ay, bueno, miren Sigue vivo Este ¡Toma agua! No se vea muy bien ¡Oh, Molly! ¡Oh, Molly! Creo que soltó cabeza Pero se cayó No, no, sí soltó cabeza Ahí está, ahí está la cabeza, sí Hijo ¿Ya te curaste? Espérame Natita, espérame Dame un segundo ¿Vas a revisar si vos está bien en su directo? No, no, no Es que me dieron algo Ya, le quería que moviera el spawner de Withers antes de morir Lástima Para la madre ¿Imo? Sigue en stream pero no tiene cámara Yo no pague por tu cabeza, lo juro Estoy viendo Ok No contesta, mana Ya, ya Ya volví, ya volví Es que me dio un ataque de... ¡No te asustaste! Se me cerró hasta la garganta Fui a hacer gárgaras porque no podía dejar de toser No podía ni hablar, o sea, por eso Sorry, 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 por preocupar ¡Sí, mierda! No podía decir definitely Ok Si Ay ko